De la profecía de Miqueas Hay de los que meditan maldades, traman iniquidades en sus camas, al amanecer las cumplen porque tienen el poder, codicen los campos y los roban, las casas, y se apoderan de ellas, oprimen al hombre y a su casa, al varón y a sus posesiones, por eso dice el Señor, mirad, yo medito una desgracia contra esa familia, no lograréis apartar el cuello de ella, no podréis caminar erguidos, porque será un tiempo calamitoso, aquel día entonarán contra vosotros una sátira, cantarán una elegía, han acabado con nosotros, vendé la heredad de mi pueblo, nadie lo impedía, reparte lo extraño en nuestra tierra, nadie se sortea los lotes en la asamblea del Señor. Palabra de Dios No te olvides de los humildes, Señor ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto, la soberbia del impío oprime al infeliz y lo enreda las intrigas que ha tramado? No te olvides de los humildes, Señor El malvado se gloría en su ambición, el codicioso la afema y desprecia al Señor, el malvado dice con insolencia, no hay Dios que le pida cuentas. No te olvides de los humildes, Señor Su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes, su lengua encubre maldad y opresión, en el saguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. No te olvides de los humildes, Señor Pero tú ves las penas y los trabajos, tú miras y los tomas en tus manos, a ti se encomienda el pobre, tú socorres al huérfano No te olvides de los humildes, Señor Del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús, Pero Jesús se enteró, se marchó de allí, y muchos le siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo que dijo el profeta Isaías Mira a mi siervo, mi elegido, mi amado, mi predilecto Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones No porfiará, no gritará, no voceará por las calles La caña cascada no la quebrará, el pábilo vacilante no la apagará Hasta implantar el derecho en su nombre esperarán las naciones Palabra del Señor Ojalá Dios nos vaya haciendo cada vez más siervos al estilo de Jesús Es decir, siervos suficientemente valientes para anunciar y denunciar Y a la vez suficientemente comprometidos Para que cada una de nuestras palabras vaya siempre acompañada De gestos concretos y sencillos Que hacen de ese mundo un lugar más humano, más justo y más fraterno Y a la vez suficientemente valientes para anunciar y denunciar